hola que rico las les habla su marcenita con gamer y estás en un nuevo vídeo para el canal chicos en este vídeo vamos a comprar la compra directa creo que más chetada de sauce ademán y la salchicha con más músculos bien mamada va a estar esta salchicha porque van a ver a continuación porque es de lo que estoy hablando primero les voy a mostrar la nueva compra directa que hay en el sauce man y quiero que vean a continuación miren 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 por igual a buenísima compra directa miren chicos tenemos a iron fist county set está súper chetada chicos también tenemos a royal lady set buenísima también tenemos aquí el lady lady elephant lady elephant es un backpack o sea una mochila y también tenemos una upm legendaria princess artifact se nota buenísima chicos buenísima todos son buenísimos para mí pero vamos a comprarnos al campeón chicos al único inigualable iron fist can canny canny iron fist buenísima chicos nos vamos a comprar a iron fist y lo tenemos chicos lo tenemos buenísima ahí tenemos a canny set chicos se ve chetado eh al medio tiene su cinturón digo y tiene la salchicha y victoria vamos a irnos a una partida y vamos a ver cómo nos va con canny set vamos a morir todos en el grupo ya saben que yo tengo me tengo que salir del juego para poder leer yo no sé cómo le hacen ustedes me congelaba mucho me congelaba mucho 20 minutos después No, hombre, y luego jugué otra y no, no más ni uno ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? Baja, baja En la paración de sus reacciones están mal Ya cabrón, hable bien Ya no tiene vida Ah, perro Le llega el otro contigo Apóyalo, Mocito Buena, 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 Mocito Aquí ya no hay nadie, aquí ya no hay nadie Está acá conmigo, este dolor Y maldito Vienen los otros, vienen los otros Y vienen los otros de revivir, Marcelito Aquí está conmigo, no Ya me voy a cubrir Maldito No puedo hacer nada Por favor, no me mates Te veré en el infierno, plato mugroso Buena, Mocito ¡Arriba! Este no es lugar para morir Buena, 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 buena ¿Cuántos quedan? Queda el de Doom No Y no sé que venga otro Ese, ese quedan No, se están agarrando con otros No, sí, caro, no Queda ese que queda macro Gracias por no abandonarme, Martí Macro mató al Doom Yo, qué chingados ¿Me he pintado o qué? Ay, no, es bot Es bot, es un resbot Eres cruel, pero justo No No preguntes Solo cósalo Se llega uno de frente, Samito. Buena, buena, buena. Aquí va el otro corriendo pateado. ¿Dónde? Por tu pateado. Abajo esta chichita. Y atrás hay un bot. Hay un bot. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Adiós, barollos. No, 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 no. ¡Ay, pero qué idiota! Te vas a morir por eso. A mí me parece que está... Ah, sí. Estuvo cerca. Es el Marcelito. ¿Viene, viene? Ah, lo otro. No, 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 no. ¿No traes un bot. ¿Quién? Hay sobre. Especial. Sí, aquí está. No, son las... Son las... Espérate, espérate. Sí, güey. Muy bien, güey. Ya, Marco. Sí. Pues, güey, que se nos escapó. Desde Nori templo revivió Ahí está, man Buenísimo La que te había bajado, Dios Ay, no, por tu madre, ¿es en serio? Ay, qué rata Ah, sí, muerde el circo Viene, viene, pero no, se alcanza, se alcanza No, ya no, ya no No te salgas, no te salgas Ah, caray Yo pensé que ya estaba vivo Ya me iba a salir a arrochar ¿Me ibas a arrochar, men? Sí, men, ni me piqué que no me revió Yo no me había fijado Esto se va a poner feo Men, yo piqué A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? Buena, buena Ahí está, ahí está, ahí está Buena, buena, buena Viene volándolo con ustedes Ahí está el maestro otra vez, el marco Ok Y bien, ¿cómo morirá este? Perdóname la vida y te concederé Buena, buena, buena No, mal, les queda ¿No? ¿Qué va? La prima Bien chingón toda la partida Ay, nosotros acabamos comiendo palomitas Vale ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro